El próximo lunes las oficinas de ANSES permanecerán cerradas. Esto comprende también para aquellas delegaciones que están aquí en la comarca Viedma-Patagones. De hecho, el comunicado oficial dice, ANSES informa que, según lo establece la ley 26.876, el próximo lunes 27 de junio sus delegaciones estarán cerradas con motivo del Día del Trabajador del Estado. Cabe aclarar que previendo la conmemoración no se otorgaron turnos para ese día y la atención se va a reanudar con absoluta normalidad el martes 28. Recordamos, remarcamos que ANSES el próximo lunes tendrá sus puertas cerradas mientras que a partir del martes 28 se reanudan las actividades con total y absoluta normalidad. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita.